Música Porque nosotros ya estamos prácticas desde el primer año y desde el primer año tenemos contacto directo con un hotel entonces ya desde el primer año siendo jóvenes Poder pisar un hotel, ¿saben cómo se trabajan ellos? Año tras año, son tres, el tercer año, casi no se hace un cuento Yo piso diferentes hoteles, ¿sabes? Cómo trabajan, ¿sabes? Como venden diferentes departamentos y creo que eso es lo bueno de batir que deberías pisar varios hoteles en diferentes años y todo lo aprendido teóricamente en la práctica lo llevas a todo Entonces eso es lo bueno, yo creo A mí como verlo me ha hecho madurar mucho tanto personalmente como profesionalmente y considero que eso es algo que en otras siete con otras carreras se ve ya al finalizar tu carrera entonces aquí lo ves desde que empiezan las clases hasta que finalizas y yo creo que, y hablo con todos mis compañeros que todos hemos dado un cambio y hemos acumulado a lo largo de estos años yo creo que eso es muy importante para ti Bueno, aparte de, a nivel laboral, yo pienso que te aprecia mucho más o sea, uno nota que cuando te vayas cuatro o cinco semanas trabajando o sea, un poco tiempo, realmente, pero no te has trabajado en personal aparte de laboral, entonces empiezas a apreciar mucho más el tiempo libre las vacaciones y yo también la aprecio mucho más o sea, sobre todo, yo pienso que lo que realmente es lo que hace gratis con personal Gracias por ver el video